Muy bien, estamos con un invitado, tenemos, esto es Capital Deportes, esto no es Capital Fútbol, esto es Capital Deportes Y estamos con Willy Canchaya, Canchanya, ¿no? Atleta, porque se va a Berlín, a la Maratón, a buscar el oro ¿Cómo estás Willy? Bienvenido a Capital, ¿cómo te va? Hola, un gusto, saludarte y la verdad muy emocionado, ¿no? La Maratón es el 16 de septiembre Este domingo Este domingo, y estoy muy en Berlín Y hoy viaja, escúchame, ¿sabes cómo se llama la Maratón? ¿Cómo? BMW Ay, ay, ay ¿Cuál es el premio? No, el premio es que tienes que ganarle al BMW Está quedado pero embalado Escúchame, ¿cómo te has preparado? Dime de qué parte del Perú eres Yo soy Huancaina Ya ganaste Ustedes nacen Con tres pulmones, ¿no? No, no, ellos nacen y persiguen al doctor O sea, no, es una cosa No, ustedes son increíbles los huancainos, son una barbaridad, ¿no? ¿No? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Inés Melchor, Gladys Tejeda No, no, mi ejemplo es un mexicano ¿Quién? Rodolfo Gómez, mi entrenador ¿Tu entrenador? Tu entrenador Cuéntame, ¿qué te ha hablado él de esta competencia de Berlín? ¿Es la primera vez que participas? Sí, es la primera vez que participo en tal evento Y el entrenador dice que estás hecho una bala, un cañón y de lo mejor Y estoy acá con las ganas de competir O sea, que tu cañón está lleno de balas Estoy con el turbo, ¿no? Claro Ahora Está como el turbo, dice Participate de todas partes del mundo, ¿no? Participate de todas partes del mundo ¿Qué tal el nivel? ¿Cómo ves la...? Obviamente para obtener el podio Más allá de tu talento igual hay rivales a ganarle, ¿no? Sí, esta es la quinta maratón que voy Ya corrí en Maratón de Los Ángeles En la Maratón de Ciudad de México y Canadá y ya ¿Cuál es más brava? ¿La de Los Ángeles o de Ciudad de México? Ciudad de México por el hecho de ser a altura Los Ángeles obviamente por lo accidentado del terreno Sí, los dos son bien duros Para corrí este... Bueno, para mí la Maratón de la Ciudad de México Está un poquito más difícil que... A pesar de la altura Por la altura y la polución que hay Sí, sí Muy bien Ahora, tus marcas las tienes que mejorar Para llegar a los Panamericanos El objetivo es clasificar a los Juegos Panamericanos ¿Con qué tiempo lo clasificas? Con dos horas y quince Dos horas y quince ¿Cuál es tu promedio en esta competencia de Berlín? Y tu mejor tiempo, ¿cuál ha sido? Dos horas y catorce Mi objetivo es hacer récord nacional para nuestro país ¿Qué es? Bajo dos horas y once Dios mío Son una bala Tres minutos es un montón, ¿eh? Sí, tres minutos en maratón es... Un montón, un montón Es como aguantarte a ti todos los días Es bravo, ¿no? Es bravo, es bravo Bueno, a mí sí me cae, ¿no? Yo sí le puedo aguantar unos dos días más Ah, tú sí lo defiendes Tú escuchas el programa y defiendes al chino antes que Alan Sí, ahí está, ¿ves? A chino ¿Ves chino? No es en vano ¿Ves a ver, Berlín? Ya anda corriendo, te voy a decir ¿Vas en avión o corriendo a Berlín? En avión ¿Cómo es la preparación de maratonista? Ya empezaste tu preparación, por ejemplo, de alimentación ¿Cómo es la preparación para la competencia del domingo? ¿Cómo? Porque el cambio de comida, además, ¿no? Hoy come pollito a la plancha Hay cambio horario Claro, hay cambio horario ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame ¿Qué te ha dicho el técnico mexicano? Esta semana es puro carbohidrato La mayoría de las comidas tienen que ser carbohidratos Claro Acopio, acopio Acopio, sí Y bastante camote Hidratación No me debe faltar Suero Y ahí estoy bien para la competencia ¿Y a ver, Negrito, nada de gimnasia? No, nada ¿En el tema, ¿tienes esposa? ¿Tienes novia? No hay nada No hay nada Está bien, está bien 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 Que se defogue el aparato No seas hipócrita, ¿eh? Eso está bien Ahora, ¿tienes empresas que te ayudan? Que te están auspiciando para que puedas llegar hasta Berlín Sí, quiero agradecer a la empresa En Busca del Oro, Buenaventura Y a Nate, ¿no? Que sin ellos no sería posible este viaje Y gracias por depositar la confianza en esta meta y en este proyecto Sobre todo Buenaventura, que ha hecho el proyecto En Busca del Oro Para muchos atletas puedan llegar a... El gorrito, a ver, permíteme el gorrito No, que ya sé ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué vida! En Busca del Oro ya No, no, no Yo creo que empezó por la cabeza el oro Pero además Me parece que ha estado persiguiendo un camión de pimienta O de comino ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Otra cosa Está con toda la confianza Así es Pero tiene que ser así Tiene que ser así Si un deportista Él va a Berlín Si un deportista es cohibido Si un deportista es... No, el deportista tiene que demostrar Que tiene Capacidad de ganar la competencia Que creo que la tiene Tiene un buen técnico Y tiene que tener todo el mundo personalidad Si no tiene personalidad, compadre No vayas a ningún lado Otra palabra que no podemos decir por la hora, pero sí Claro Y me parece perfecto lo que haces, Willy Mucha suerte en esta competencia ¿Cuánto tiempo te has venido preparando para hacer esa hora 11 minutos, no? Yo ya me estoy preparando desde enero También después de Cochabamba, ¿no? El trabajo específico fue desde Cochabamba Del suramericano Que logré también medalla para nuestro país Y la verdad, muy contento Desde ahí, ya hasta ahora estoy muy concentrado Y después de Berlín ¿Qué otras competiciones antes del Panamericano estarías disputando? Bueno, tengo una invitación En una carrera de 12 kilómetros en Colombia Pero todavía no me han confirmado Si me confirman durante esta semana Eso es la próxima competencia Ahora, sería sensacional Que vayas a esa de Colombia Y que llegues a los Panamericanos ligerito Como para poder lograr una medalla ¿Te ves logrando una medalla en los Panamericanos? Si, desde niño soñaba con eso Y ahora se está acercando cada vez más Los días y los meses Y me veo ganando ¿Cuántos años tienes, ah? 27 ¿27? Y me dices que de chiquito siempre querías ser maratonista Si, desde niño Gracias a mi papá, ¿no? Porque mi papá me... ¿Te mandaba al colegio que quedaba 3 pueblos abajo? Si, si, si Le quería el... No, mi papá competía conmigo, ¿no? Siempre que me ganaba Y yo seguía atrás y hasta... O sea, ¿tu papá también ha sido maratonista? ¿Tu papá también ha sido fondista? Maratonista, fondista ¿Sí? Sí ¿Tu mami, tus hermanos, no? No, mi hermano menor, sí Ya Y una hermana Ajá Y de tu casa corrías hasta el Mercado Modelo A comer tu caldo de cabeza, ¿o no? Sí ¿Ah? Qué rico se come en Huancayo, ¿no? Qué rico se come en Huancayo La Pachamanca Por supuesto, la Pachamanca Bueno, muy bien Muchas gracias por haber venido Willy, estamos muy pendientes de tu participación el día domingo ¿A quién le quieres dedicar? Si es que se logra esa... Aunque sea un sticker de BMW Tráete Pero tenerlo de vuelta, ¿no? No, no, porque... Hay que tenerlo de vuelta Hay que tenerlo de vuelta Claro O sea, señores Se va a Berlín Se va a correr una maratón ¿De cuántos kilómetros es la maratón de Berlín? 42 kilómetros 42 kilómetros Y él tiene que hacer una marca para poder clasificar a los Panamericanos de Lima ¿No? Que es de dos horas Dos horas y quince Dos horas quince Él ha hecho dos horas catorce y tiene que bajar el dos horas y quince, asegurar Claro, ¿no? Y además hacer dos horas once para hacer récord nacional Exacto Récord nacional Si lo logras Si lo logras Sí, y esto quiero dedicar, como me dijo, a todos los peruanos que la verdad me siguen, me escriben y me alientan Y a todas las marcas privadas que me auspician, ¿no? Y a toda la gente linda que está siempre conmigo alentándome Muy bien, muy bien Estamos contentos contigo Willy, que te vaya súper bien Y nada, el domingo vamos a estar pendientes seguramente de tu logro De poder clasificar a los Panamericanos Lima 2019 Antes de... Qué lindo No, pero... Baila No, y la ría perú ¿Esto se sabe bailar también, o no? Jamás he bailado ese... La música No, no, él es reggaetonero, creo Si quiere yo ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo el Tintán? ¿Cuál es...? ¿El Tintán? El Tintán, el Tintán Ah, desde... Ya tres días ¡Tres días! ¡Ah, claro! Especial para el viaje ¿Eh? Especial para el viaje Para el viaje es... Eh... Suerte, ¿no? Lo que pasa es que te dijeron Vas a venir a Capital Te dijo Mariano Naranjo Que ha venido a charlao ¿Ah? Porque para que Mariano está envidioso Porque al menos el sitio Se puede pintar algo de pelo Mariano, mi pelo tiene O sea que no se lo puede pintar Muy bien, compadre No, Mariano no se puede pintar Mariano se va a pintar El codo que tiene arriba Ok, listo Gracias, compadre Gracias, Willy No te pares, no te pares Ahí nomás No te pares No te pares el domingo El domingo sigue Nomás, dale Dale, Willy, dale Y a todas las empresas Que quieran auspiciar Por favor Aquí está Willy Ayudándonos A que el nombre de Perú Aparezca en la Maratón de Berlín 42 kilómetros Willy Canchandia Estuvo con nosotros aquí en Capital Vamos a la pausa Dos de la tarde Y un minuto Manda la pausa, manda la pausa a Willy Pausa y regresamos Bien, muy buenas Paso , paso Paso Paso